Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Tengo que leer un tazer queer Reviar el espíritu y deje de Te mando a borrar sin carne Bájalo, suévelo y tu carne Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde , apale, 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 apale... Apale, 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 apale... Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loros, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Pagueado tu nombre en la pared Sé que a nadie se lo da hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saldorán en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared No quiero irte a ese cuerpo Revene el pirrimido Te mando a borrar sin carne Bájalo suave a los que te caes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Apale, 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 apale. Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loros, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Sé que a nadie se lo debo hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saldorán en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taguea un hombre en la pared No quiere darte ese cuerpo Te mando borra sin carne Final stimulation Morde sustes que morde Morde sustes que Morde Opale 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 Apale 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 invento me lo trillan, sandaloro, sello, 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 y mantilla, resto de cab- Se que a nadie se lo debo hoy, solo me protege a mí, solo me protege a mí, solo me protege a mí. Mírame a los ojos a la milla, mírame esta roca como brilla, te dejo esa lora en la mejilla, si quieres hablarme, siéntate en la silla. Taggeado tu nombre en la pared, tanqueado en un tazecuel, ok, prevene el pirme y déjete, te mando a borrar sin carne, ok, bájalo suave lo que toca, eh, mordesustes que mordes, ok, mordesustes que mordes, eh, mordesustes que mordes. A pali, 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 a pali Hoy solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Tienes querer un taso de cuerpo Reven el pirrimi, déjete Te mando a borrar sin carnet Bájalo, suavelo, quito calme Morde, susto, es que morde Morde, susto, es que morde Morde, susto, es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello, sello, sello Y mantilla, restos de caviar ¡Suscríbete!